Otra de las vías en el departamento de Arauca que resultó afectada fue la que comunica el municipio de Puerto Rondón con el municipio de Tame, más exactamente en el sector El Río Plato, prácticamente se llevó la banca de la carretera que comunica a estos dos municipios. Estamos incomunicados desde la noche de ayer, en el sector más conocido como El Plato hubo un desbordamiento del caño El Plato y se llevó parte de la banca de la vía. Hemos estado en comunicación permanente con el contratista de ese sector que tiene un proyecto en ejecución y el día de hoy va a mover una maquinaria y va a habilitar el paso. Ese es uno de los compromisos que ha tenido con esta comunidad, con el sector y aún más con el municipio de Rondón quienes somos los más afectados. El alcalde del municipio de Puerto Rondón, Luis Martínez, manifestó que esta es la única vía de acceso a su municipio y se afectaría el ingreso de víveres. Es la única vía que tenemos de entrada al municipio de Puerto Rondón y por supuesto la única salida hacia el departamento y al interior del país. Y es así pues que nos vemos muy afectados todos los productores, los ganaderos y las personas. El burgomaestre dijo que en estos momentos el secretario de infraestructura departamental se puso al frente de este año para poder habilitar el eje vial. Sí, el secretario de infraestructura departamental ha estado muy pendiente del tema y se están tomando algunas acciones para poder avanzar de inmediato y habilitar el paso de este corredor vial. Por el momento, el invierno sigue haciendo estragos en el departamento de Arauca y las autoridades buscan ayudas para poder solucionar esta problemática que afecta a varios municipios del departamento de Arauca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!